Estamos con la intendente de aquí de la ciudad de Tavosi, Liliana Landra, este primer feria de emprendedores del área de acción social de aquí del municipio, donde bueno, le da la posibilidad a muchos emprendedores a exponer sus productos y a los vecinos acercarse y a pasar una linda tarde, ¿no Liliana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Sí, la verdad que es así. En el comienzo de mi gestión creamos el área de economía social con la idea por ahí de darle un apoyo y un acompañamiento a todos aquellos pequeños emprendedores que habían recibido herramientas y por ahí no tenían cómo empezar con su pequeño emprendimiento o cómo seguirlo. Entonces la idea era que Marisa, que por ahí es una gran emprendedora, los asesore y le dé un apoyo para que ellos puedan resurgir y salir adelante. Es una manera de que haya un ingreso para esas familias en la localidad, ¿no? Claro, claro, que labor y además que lo puedan vender y lo puedan ubicar en el pueblo. Exactamente, esa es la idea. Se ven cosas muy ricas y muy buenas, ¿eh? Con artesanías. Sí, la verdad que en gastronomía tenemos variedad y después tenemos algunos artesanos también. Y bueno, es la primera feria, creo que va a salir bien, está saliendo bien. Bueno, y con éxito y la convocatoria y para que los vecinos de la ciudad puedan tener un lugar de encuentro. Exactamente, aparte yo creo que la gente estaba con ganas de salir, viste hace mucho tiempo que no hay actividades. Bueno, ahora que abrieron la posibilidad de reuniones así al aire libre, la aprovechamos para esto. ¿Cómo viene la situación de la pandemia, entre vos y Liliana? Bastante controlado. Hemos tenido seis casos confirmados, después de algunos aislamientos, pero dentro de todo, bastante bien. Bien, hemos visto la continuidad de algunas obras dentro de lo que se puede. Los municipios están trabajando ahí con lo que se pueda, pero bueno, manteniendo los servicios y avanzando. Exactamente. Bueno, nosotros este año tuvimos la culminación de la obra de gas, la segunda etapa, que comenzó en la gestión anterior. Después, desde el municipio lo que pudimos hacer fue la obra de cloacas de barrio El Chaco, que ya está culminada. Ahora, en diciembre, se va a licitar la obra de cloacas de barrio La Pampa, que se hace con El Enosa. Así que, bueno, estamos a la espera de esa obra tan importante, que seguramente se va a comenzar el año que viene. Después, obras de cordón cuneta, que también ya hemos presentado los proyectos y están aprobados. Y después, también esperando el comienzo de las viviendas del Día PB y las viviendas sociales. Bien, Liliana, bueno, se cumplió un aniversario más de la inauguración de la planta de residuos aquí en Tavoce. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, ahora, este año se pudo conformar la cooperativa, así que los chicos ya están trabajando y aportando el servicio a la municipalidad, ¿no? Pero se están trabajando bastante bien, falta igual concientizar más a la gente. ¿Qué es un trabajo largo eso? Hay mucha gente que todavía no se para. Yo creo que tienen que tomar conciencia que eso es importante. Aparte, para los mismos chicos de la cooperativa, que llegan las cosas mezcladas. Entonces, hay que pensar en ellos también que están haciendo ese trabajo, que por ahí no es nada agradable, ¿no? ¿Lo comercializan los productos? Sí, ahora en esos días estaban haciendo algunas ventas de productos. Bien, si tenés que hacer un balance de estos casi ya un año de gestión al frente del municipio de Tavoce, ¿cómo la evaluás? Y mira, a pesar de la pandemia y de algún suceso malo que me empezó a comienzos de mi gestión, lo hemos llevado bastante bien adelante. Yo estoy conforme, estoy conforme con lo que se ha podido hacer a pesar, ya te digo, de la pandemia. Hola, hola, hola. Liliana, vemos que permanentemente trabajando codo a codo, sos una de carrera municipal, pero bueno, el personal siempre es tu impronta, ¿no? De estar que ellos estén bien atendidos y de alguna manera trabajando cómodo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Valorar el trabajo que ellos hacen, acompañándolos continuamente, y dándosele todo lo que sea necesario para ellos, ¿no? Para que puedan trabajar bien también. Todos los elementos están dados. Todos, exactamente. ¿Compró vehículo, nuevo vehículo? No, la verdad que ese vehículo me lo cedieron desde el Ministerio. Así que, pero está en vehículo 2016, así que está buenísimo. Está amante, está amante. Bueno, ¿cuáles son los deseos de Liliana Landra, intendente de Tavoce, para el próximo 2021? Y bueno, que sea un año, por supuesto, mejor, que esto de la pandemia vaya menguando, que llegue la vacuna, para que el año que viene podamos trabajar todos y también la gente que no la está pasando bien. Así que, Dios quiera, que sea un año bendecido el 2021. Muchas felicidades y muchas gracias por el acompañamiento de Simbliana. Gracias a vos. Gracias.